Desde este viernes 28 de octubre finaliza el estado de emergencia en Perú y se eliminan todas las restricciones que habían hasta el momento. Si quieres saber cuáles eran esas restricciones, qué cosa ya no te van a prohibir, qué cosa vas a poder hacer, pues quédate hasta el final de este video y suscríbete a nuestros canales tanto en YouTube como en Facebook, nos encuentras como FST Negocios. Bueno, desde este viernes el gobierno ya ha publicado hoy jueves 27 de octubre el decreto supremo que oficializa el fin del estado de emergencia en todo el país y se levantan todas las restricciones que habían hasta la fecha. Luego de dos años y ocho meses se toma esta decisión que fue aplicada desde marzo del 2020 donde se presentó el primer caso del COVID. Entonces ahora por el decreto supremo número 130-2022 que se ha publicado ya en el peruano se ve por conveniente de derrogar el decreto supremo 016-2022 que daba el estado de emergencia. Ahora, ¿cuándo se van a levantar estas restricciones? Según este decreto supremo que se ha publicado, el número 130-2022, se pone fin al estado de emergencia a partir del día viernes. Ahora, ¿cuáles son las restricciones que quedan derogadas? Bueno, lo que ya no va a ser necesario es el uso obligatorio de la mascarilla KN95 o de la mascarilla quirúrgica de tres pliegues en establecimientos de salud, en vehículos de transporte terrestre y en espacios cerrados sin ventilación. Eso ya está descartado, ya no va a pasar. También había la norma de que los peruanos y extranjeros residentes de 12 años a más, cuyo destino final sea el territorio nacional en calidad de pasajeros, deberían haber acreditado tres dosis de vacunación. Eso también ya queda descartado. La verificación de la vacunación contra el COVID a través del carnet físico o virtual va descartado. El uso opcional de mascarillas en espacios abiertos y en espacios cerrados ventilados queda descartado. El uso obligatorio de mascarillas para personas con síntomas respiratorios queda descartado. Y en las instituciones educativas también queda descartado. Es decir, ahora pues vamos a poder vivir una vida normal. ¿Qué te parece esta noticia? Déjanos tu comentario. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Ahora pues las actividades se van a poder brindar de manera tranquila, normal. Déjanos tu comentario acá en nuestras redes. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si es que te gusta este tipo de información. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.